Tau, 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 papi tenés un menento, arrebatá, un menento de un burrito, arrebatá, un menento sabrosito, arrebatá, tau, 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 todas las turritas que saben que es tan buena, que entren a la pista y hagan una rueda, que pesa el concurso. Estamos aquí con Milagros Buitrón de las Divas de la Cumbia para ver cuán floreros, cuán gileros son los peruanos. Así es, el día de hoy vamos a saber cómo gilean los hombres a las mujeres y vamos a darles un regalito. ¿Beso? Un besito, si meten con el floro, pero si no y son faltosos, o monses de frente, una cachetada. Estamos viendo cómo gilean los peruanos, qué floro meten los peruanos para enamorar, qué le dirías a cada señorita. A ver qué me vas a decir. Esta mamacita que está rica, buena en bronca está acá. ¡Oh no! Espérate. ¿Beso o cachetada? Creo que a él le toca una. A ver, a ver, mi amor. Despacito nomás, despacito. ¡No te vas a caer! ¡Cachetada! Quiero ver con... ¡Uf! ¡Qué hermosa! Tiene unos ojitos de gata. Es muy guapa, es muy guapa. Qué guapa que eres conmigo, en verdad. Te quedó tartamudo. ¡Beso o cachetada! ¡Beso! ¡Beso cachetada! ¡Beso cachetada! ¡Beso cachetada! ¡Besito! 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 Preciosa. Si fueras una flor, yo sería el macetero. ¿El macetero por qué? Para sembrar mi jardín. Es una lindura que esté acá a mi costado. Es lo único que podría decir. Un besito se merece. Un besito ahí. ¿Qué le diría a usted a ellas si están a solas? Aprovechame que estoy acá. A ver. Me quiero casar contigo. A ver. Me quiero casar contigo. Por poco floro, creo que le toca una cachetada. Despacito nomás, ¿ya? Despacito. Lo que tú quieras. Tiene lindos ojitos y lindas boquitas también. Sí, ¿cómo hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo? Bien, así. Sí, bien bonita, bien bonita. Más bien quisiera que me dejen solo con ella. Ah, ya te dejo solo. Yo normal, no hay ningún problema. Me lo llevo, me lo llevo. Nos vemos. Beso cachetada. No, definitivamente. Por ser así, le toca una cachetada. Ah, no, que eres la mujer más hermosa. ¡Mía la mano! Así, tranquilito parece. Se tú vas de frente al grano. No sé qué haría por ti. ¿Qué podrías hacer por ella? No sé. Si tuviera plata, yo le daría lo que fuera. Un besito nomás. A ver. Ya. ¿Te gustó? Sí. Ahí está, le gustó la cachetada. Bueno, de nuevo, otra, 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 otra. A ver, acá. Cabe Repro. Dejaré tus manos, vida mía, versos de inspiración, como aquella fantasía que guarda en mi corazón. Eres perla reciente, muy difícil de alcanzar, verte mis años presentes, pero huyes al despertar. Como gota de agua cristalina que cae en el imenso mar, y sonrisa tan fina que me hace suspirar. Te veo como una estrella y como rayo de luna, eres la mujer más bella, otra como tú ninguna. ¡Uy, te casas, milagro! ¡Besos! 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 Pero, pero habla. Cuidado, ¿ah? Dime, dime qué quieres que te diga. A ver, tú dime, a ver, ¿cómo me conquistarías? A ver. No sé, pero es demasiado... Eres demasiado hermosa que ni siquiera tengo palabras para decirte. ¿Qué tal, rico? Riquísimo. Lo puedes invitar a cenar hoy día, con la tardecita, un heladito, puede ser. Tiempo para... ¿Tienes novia? Estamos en busca, estamos en busca. Con razón, porque con este floro que tienes, ¿quién te va a hacer caso, papito? Lo siento, pero a ti te toca cachetar. ¡Ah! No tengo razón, no. A ver, déjate. Amigos, ¿qué tan gileros son los peruanos? Te presento a Minagritos, buitrón de las divas de la cumbia. Pero sí, diría que es muy bonita y que tienes unos ojitos recontra bonitos. Y le pediría para toda la gentita, a ver, que se dé una vueltita, persona. Ya, hoy, mira, sí. Y tus ojitos van bajando. Sí. Oye, arriba, también. Beso, mechalada. Beso. Entonces le damos un besito. ¡Wow! Si ya no duermes hoy. ¿Qué le dirías? Que se arrodille el príncipe de la tierra, que va a pasar su majestad, la reina de los cielos. Primera flor de la primavera. Y si más allá de la muerte, tú pudieras amarme, yo ya estaría por ti eternamente enamorado. ¡Dios mío! Esto ni preguntarlo, ya tú le das el beso. No. Claro. A él sí le doy un beso. ¡Wow! Claro, con su presencia, hace que yo caiga encima de ella. El floro que me acabas de meter es más, Monce, que a ti te toca una cachetada. Ven para acá, ven, ven, ven. Ven para ti, no. ¡Wow! ¡Wow! Que salga el sol, que salga el sol, papá. ¡Edite! Milagro Buitrón. ¿Qué te pareció el recorrido por Gamarra con todos los floreros y fileros de Lima? Floreros no encontré más que uno que me floreó bonito, dijo unas cositas bonitas y el resto no pasa nada. Definitivamente los hombres, al ver a una mujer, se corren. Así que cachetada para todos. Definitivamente para todos cachetada. Esto fue como gilean los peruanos aquí en Gamarra para Hola a Todos. Llegamos los dueños de la ballería para cuidar a todos los negros. ¡Gracias! ¡Gracias!